La convocatoria tuya al Sub-20 y un rápido contacto con la Selección Mayor. Sí, igual lo de Luca es otra cosa, digamos. Nosotros somos la Selección... Yo soy parte de la Selección Sub-20, de los cuales eligieron a 16 chicos y vamos a hacer desparren de Selección de Apoyo de la Selección Mayor. ¿Qué pasa por tu cabeza? No, un poco de todo, ¿no? Una alegría, pero más que nada intento estar tranquilo, ¿no? No intento pensar tanto de todo esto. Intento más que nada disfrutar el momento y como futbolista intentar aprender de todo lo que está pasando. Más que nada eso, tomar la experiencia e intentar aprender de la gente que me rodea. ¿Todo jugador sueña cuando estás jugando de estar en una selección juvenil, una cosa así, o en el caso tuyo no es así? Sí, siempre. Cualquier jugador creo yo que le gustaría estar y piensa en una selección. ¿Cómo fue la convocatoria a la Selección? Primero me avisa el coordinador allá de gimnasia y después me avisa... Pero el tipo te dice así de una, te dice... No, me... Vení a hablar conmigo, te llamas tarde... Claro, me dice que... No, me dice que habían preguntado de la selección y que por ahí me iban a citar en el próximo día. Y después... ¿Y eso cómo era? ¿Qué era? ¿Vos estabas en ronda con los demás? No, no, no. Yo estaba... Me llamó a parte. Ajá. Y después... ¿Qué pasó? Nada, estaba muy feliz, obviamente. Pero hasta que no llegué, no sabía nada. Y después, antes de un entrenamiento, Troleo, Pedro Troleo, me dijo que... Me mostró el papel, me dio el papel y me dijo que había llegado la selección. Ah, es un papel y te dan. Claro, es un telegrama. Es un telegrama que mandan al club. Diciendo que tal jugador se tiene que presentar tal día a entrenar. Y me lo da Pedro. Es una cosa así. Sí, es un papel, claro. Creo que mandan un mail al club y el club lo imprime y me lo da. Bueno, ahí está claro que no es cierto. Sí, sí, bueno. Y ahí estaba muy contento, ¿no? Y tenía que aprovechar. Era una situación y tenía que aprovechar la oportunidad. ¿Y cómo hiciste con el grupo? ¿Tardaste en contarlo? ¿Lo soltaste ahí? No, ahí, justo ahí me lo dijo delante de todos mis compañeros. Nada, me felicitaron. ¿Y sí lo bajaste? Sí, sí, sí. ¿En qué pensaste en ese momento? No, era en el sacrificio. Uno siempre piensa en lo que hace para llegar hasta ahí. Y nada, intenta disfrutar un poco y después ya mentalizarse en que le tiene que ir bien. No, es una experiencia linda, ¿no? Te toca entrenar, ya ponerte, ir al predio de 6, a ponerte la camiseta de la selección, entrenar ahí con los chicos, con Humberto, que es el técnico. Ahí, bueno, ahí se sabía que de esos jugadores que estábamos iban a salir los jugadores que iban de sparring para Brasil. Y un día dijo la lista de algunos jugadores que iban y me nombró. De repente ahora el Nacho Jaure que está en la selección juvenil mezclado con los mayores, formando parte de la experiencia y los preparativos de la selección mayor y te vas a Brasil también. Sí, por suerte, sí. Si todo está bien, el lunes que viene. ¿Y qué te pasa, Che, ahora con esta experiencia? Porque vos tenés que estar ahí. Recién charlado, es decir, de repente vos estás trotando así, le tenés que dar la pelota a Messi. Sí, nada, sí. O yo me estoy imaginando... No, no, es así, sí, es así. Somos los que los ayudamos, o sea, cuando falta un jugador, jugamos nosotros. Cuando falta un trabajo reducido, así cuando necesitan más gente, somos nosotros, digamos, los que estamos ahí. Nacho, no te molestamos más. Es una muy buena oportunidad y, por supuesto, agradecerte infinitamente esta oportunidad de poder llegar a los hogares de los mercedinos y que vean que, bueno, hay alguien que está en esa selección juvenil y que después hay un torneo, está la Copa. Y después tenemos, en agosto, creo que en España, en Alcudia, un torneo ahí. Y después en enero está el sudamericano en Uruguay, que se clasificaba para el Mundial en mayo en Nueva Zelanda. Vamos a seguir tu carrera y, por supuesto, de nuevo, ¿no? El gran placer de conversar contigo y de ver que estamos aquí un muchacho que realmente agrada a todos y que sos una muy buena referencia, che. Ahí tenés la cámara para que, bueno, hables con la gente, que diga lo que te parezca. No, nada, gracias a ustedes por venir hasta acá. Y, bueno, gracias por darme el apoyo también. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!